Hola chicos. Aquí vengo a mostrarles este pequeño tutorial, se trata de cómo acceder a la sala que está detrás de estas cascadas. Ya muchos lo saben pero, hay otros que aún no, así que para ellos es este tutorial. Voy a mapearles el camino oculto, para que vean la ruta a seguir, solo deben tener agilidad para hacer los cruces y seguir avanzando. Ahora voy a intentarlo yo, vean el joystick para que también tengan idea de los movimientos que estoy haciendo. Así pueden llegar hasta este lugar. Si te sirvió o te gustó deja tu pulgar arriba. Te deseo un buen día, hasta pronto.